Hola que tal, yo soy Anderson Ruiz, bienvenidos a una nueva video reacción Chicos, como están, espero estén super bien, hoy estamos aquí para ver un video más de este... ah no No, no, te lo resumo no, un video más del FedeWolf Pero si wey, no mames Chicos, les hago recordar que ya he traído una video reacción a FedeWolf justamente con te lo resumo sobre los resúmenes de Godzilla vs Kong Que si no lo han visto se las voy a dejar por aquí, un video muy bueno, muy divertido Y ahora, pues después de, no sé, un mes, he traído por fin un video más de FedeWolf Porque me gustó mucho la forma en la que hacía los resúmenes, me divertí bastante la verdad Por si no lo saben, he estado trayendo videos crossover de canales de resúmenes Que se los voy a dejar aquí en una lista de reproducción para que vayan a verlos Donde he conocido nuevos canales, me han gustado mucho la forma en la que han hecho los videos Así que déjenme sus recomendaciones para un próximo crossover Y una cosita más, por favor si eres nuevo en este canal o ves con regularidad mis videos Te invito a que te suscribas, que formes parte de esta comunidad y me ayudes a poder seguir creciendo Y los que están suscritos, muchísimas gracias, por favor no se olviden de activar la campanita Que es muy importante para que se enteren cada vez que suba un nuevo video Ahora sí, púchale play Y como siempre, lo vemos en 3, 2, 1 Invencible, la historia en un video Go ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de FedeWolf ¿Qué tal FedeWolf? El contenido de superhéroes ya es un género muy bien establecido Y en los últimos años se ha hecho muy popular el contar historias de personajes con superpoderes Pero de una manera más realista El día de hoy te voy a contar la historia de una serie que se hizo muy popular con esta temática Es Invencible Invencible pues ¿Qué comienza el video? Pucha de play Había una vez un joven llamado Mark Grayson Que desde niño tiene la ilusión de ser como su padre, Nolan Y es que este señor no es como cualquier otro papá Él es un ser de otro planeta llamado Viltrum Que llegó a la tierra para protegerla bajo el nombre heroico de Omni-Man Este pechudo hombre llegó para cuidar a los humanos Pero se quedó al conocer a una mujer llamada Debbie De la cual se enamora, se casa con ella y juntos tienen a Mark Para que entiendan mejor, este señor es como Superman pero bigotón Y con la voz de Jonah Jameson Hoy en día el Mark no tiene superpoderes Pero espera ansioso el día en que pueda despertarlos Para que llegara a ser tan fuerte y heroico como lo es su padre Así inicia esta historia Métale la intro Como mi papá Como mi papá Como mi papá Como mi papá Que lindo sería Que buena, que gracias Feliz día del padre por cierto Al que animal no pertenece a ningún grupo y no obedece a ningún gobierno Siempre está donde se le necesita Ya que es el héroe más poderoso del mundo mundial Y por eso todos lo quieren De vez en cuando apoya a un grupo de superhéroes Conocidos como los guardianes del globo Que si obedecen las órdenes del gobierno Especialmente liderados por este señor llamado Cecil El director de la agencia global Que es algo así como Nick Fury Pero viejo Los guardianes del globo están conformados por héroes muy parecidos a los de DC Como un Flash, una mujer maravilla con un mazo Un hombre manciano Un pez Nanny Phantom Verde Un Batman Y este tipo llamado Immortal El día de hoy los guardianes del globo y Omni Man Se encargan de detener a un viejo azul experto en clonarse a sí mismo Llamado Moller Que andaba atacando la Casa Blanca No se preocupen, este viejo y su clon no llegaron muy lejos En fin, la vida sigue Y una noche de la nada Mientras Mark andaba trabajando en un McDonald's Despierta sus poderes Mark está muy emocionado Vuela por los noches Y mide su fuerza junto a Nolan Que decide entrenarlo como todo un viltrumita El joven vive por un rato acomplejado Porque siente que por más que se esfuerza Nunca podrá ser tan fuerte como su padre Mírenlo, ni siquiera sabe cómo aterrizar bien Nolan es el que le da ánimos Lleva un desastre que confecciona trajes para superhéroes Y enseñándole también que siempre puede esforzarse para ser cada vez mejor Después de todo, con todas las habilidades que posee Él es más poderoso que cualquier otro héroe Él es invencible Mark no se agüita E inspirado por las palabras de su padre Elige precisamente el nombre más modesto del mundo Le confeccionan su trajecín Y ahora sí se dispone a proteger a los humanos Bajo el nombre de... Mientras tanto, los guardianes del globo reciben una alerta Y uno a uno son reunidos en su base principal Sin embargo, se llevan un sacón de onda Al darse cuenta de que la señal de alerta No vino de parte de ninguno de ellos ¿Quién los mandó a llamar quién? Te vas a ir para atrás Porque todo esto es una trampa Una trampa maldita Orquestada nada más y nada menos Que por Omni-Man Que los ha reunido ahí a todos para matarlos Mami, ya lo entendí ¿Que no el Omni-Man era bueno? Así es, señor Yo tampoco entiendo una chingada El hecho es que Omni-Man está atacando a los guardianes del globo Y aquí nos damos cuenta de que esta serie de superhéroes Es más violenta y brutal de lo que pensábamos Porque Omni-Man se los chinga a todos a la Mortal Kombat Los guardianes se defendieron tan bien Que dejaron a este pechudo hombre muy malherido Pero eso no evitó que todos fueran aniquilados Cecil se encarga de iniciar una investigación De qué o quiénes mataron a los guardianes del globo Y dejaron al pobre Nolan en tan mal estado Al caso se une a un detective demonio llamado Dark Blood Que dedica su existencia a resolver casos Y ayudar a la gente para comprar tiempo fuera del infierno En lo que Omni-Man se recupera Mark se une a un grupo de superhéroes adolescentes Para lidiar con unos aliens que quieren conquistar la Tierra Este grupo está conformado por Eva Atómica Su novio Rexplode Duplicadora Y Robot Invencible se da cuenta de que esto de ayudar gente No es nada fácil Porque por cada balacito o edificio que cae Mueren decenas de personas Pinche gente necesaria O algo así Afortunadamente Grayson tiene todo el apoyo de Eva Atómica Que lo ayuda a sobreponerse de lo duro que es este trabajo Y de paso lo presenta con el grupo También se distrae con una misión que le encarga el Cecil De enfrentarse a un nuevo villano con un ojo Que está atacando la Tierra En realidad este alien no es malo Su nombre es Alan Y es algo así como un evaluador galáctico Que se dedica a verificar Si los planetas están preparados Para defenderse de amenazas externas Que agradable chico Los chingados aliens regresan una No dos veces Y en la última ya andaban tasajeando a la Invencible Quien medio agarró valor Al ver que su amiga la Eva estaba en peligro Aún con todos sus esfuerzos El joven es vencido Invencible cae que cae Eva grita que grita Los aliens ríen que ríen Escute su madre Que Omni-Man ya se ha recuperado de sus heridas Y se encarga de no solo alejar a los aliens El muy cabrón El muy cabrón Y los extermina por completo Ay que hombre tan violento Tan letal Eso Eso me enciende Nuevo meme desbloqueado chicos Porque comienza a salir con esta chica llamada Amber Mientras que Batomica descubre que el chingado Rex La anda engañando con duplicadora Que tremebundos que son los jóvenes Es en este periodo donde se hace público el fallecimiento de los guardianes del globo Y mientras el mundo queda en shock El robot Terminator se encarga de armar una serie de pruebas Para elegir a los nuevos vengadores Los nuevos guardianes pues Las pruebas básicamente consisten en enfrentamientos uno a uno Como si fuera un torneo de las artes marciales O los exámenes Shonin de Naruto Los vencedores y seleccionados a ser guardiales son los siguientes Rexplode Duplicadora Shrinking Rai Black Samson Y Monster Girl Una niña que puede convertirse en algo así como un Hulk bien poderoso Lo malo es que cada vez que la nena usa sus poderes Rejuvenece un poco Por lo que a pesar de parecer una niña Ya es una mujer de veintitantos años Rex se burla de la niña monstruo Que no duda en cerrarle el hocico a este cabrón El T-800 también había seleccionado a Eva Atómica Pero como esta no quiere estar en el mismo grupo que este par de infieles Rechaza la oferta De hecho en algún momento la Eva buscó al Mark en una noche de tristeza Pero lo encontró muy ocupado con la Amber Hablando de estos dos tórtolos Mark le echa muchas ganas a la relación Pero comienza a verse abrumado por andar escondiendo su verdadera identidad Mentirle a su nueva novia Y cumplir con sus obligaciones de héroe En una ocasión se fue dos semanas a Marte A cuidar a un grupo de astronautas En este planeta se encuentran con unos marcianos Que secuestran a los humanos Para cuidarlos de una plaga que son extremadamente peligrosos Cuando se apoderan de un ser vivo Mark salva a los astronautas Pero uno de ellos si se mezcló con un parásito ¿Por qué todo le sale tan mal al pobre de Mark? Pues porque esto de ser superhéroe no es nada fácil Y mientras tanto en la casa de los increíbles Volviendo a la trama principal Debbie comienza a sospechar de que tal vez su esposo no es tan bueno Ya que lo escucha hablando despectivamente de los difuntos guardianes Además de que el detective diablo la visita para hacerle preguntas muy raras sobre la familia Nolan se entera del asunto Y le da una pequeña visitada a este Hellboy detective para amenazarlo Parecería que el demonio está cerca de resolver el caso Y el mundo ahora si se va a enterar de quien fue el asesino de los guardianes Pero en este momento te vas a ir para atrás Porque Cecil traiciona al detective Y mediante libros y hechizos mamalones Lo obliga a regresar al infierno Revelándonos que el ya sabe que Omni-Man es un asesino Pero no quiere que nadie haga nada Hasta que él descubra cómo y por qué Nolan mató a los guardianes Puta madre Ahora resulta que también Cecilio es malo No señor yo que sé Aparte yo he visto la suya casi y veala Señor está hablando Señor Así es por el momento no entendemos ni madres Pero sigamos Las cosas se van a complicar para Mark Para empezar comienza a tener problemas con Amber Porque siempre llega impuntual a sus citas O de plano la deja plantada Al mismo tiempo conoce a un antihérve llamado Titán Que le pide ayuda para deshacerse de un gángster con cabeza de robot Que lo anda chantajeando Pues le prestó dinero para pagar los gastos médicos de su hija Y ahora nomás no lo deja en paz Invencible y el Titán Les enfrenta al villano Que no es nada tonto Porque ya había contratado a sus propios mercenarios Los nuevos guardianes del globo también llegan a la pelea Y se arman los guamazos Nuestros héroes se defienden bien machines Pero son brutalmente vencidos por este villano con cara de león llamado Battle Beast Miren como hizo caca a Monster Girl A Black Samson Y al Invencible Afortunadamente el chingado león los dejó en paz Porque se aburrió y nomás se fue Cecil llega rápidamente a atender a los heridos Y se los lleva al mismo lugar donde Omni-Man se recuperó En este punto robot comienza a comportarse muy raro Primero atendiendo personalmente a la niña Hulk Después tomó una muestra de sangre del Rex Después libera a los pitufos que se llaman Pues se comunica con una especie de feto en un contenedor Que chingados estás planeando robot Que está maquinando el carnet Es un misterio Muy misterioso En fin regresando con Mark Y después de recuperarse decide que ahora si Va a pasar más tiempo con Amber Así que junto a su mejor amigo William Arman una cita doble En una importante universidad Así mientras el compa Willy anda echando el novio Grayson le propone a Amber Que se inscriban en esta universidad Para comenzar un camino juntos Ay que bonito es el amor Que bonita que es la amistad Mira en este lugar aparece un robot diabólico Que se pone a destruirlo todo Invencible le gana a la cosa esta Y luego regresa ya como Mark Mintiendo que fue por ayuda Amber se recontra en perra Porque piensa que este tipo huyó por cobarde nomás Así que lo corta La vida nomás no quiere que ni Mark Ni sus amigos sean felices Porque el responsable de crear estos agresivos cyborgs Es un tipo llamado Sinclair Que rapta a jóvenes para torturarlos Y convertirlos en máquinas Y de toda la gente a la que pudo raptar Escoge darle un levantón al novio rubio Del William Invencible se lanza a rescatar a su compa Y de puro milagro vence Porque el rubio cyborg A mitad de la pelea recuperó la conciencia Y los ayuda Ahora si sin robots que estorben Sinclair es derrotado Cecile que llega a todas las peleas Cuando ya todo se acabó Se encarga de limpiar todo el lugar Pero al ver el trabajo del Sinclair Decide guardarse toda esta información Y reclutarlo para futuros proyectos Y yo no sé ustedes Pero este cabrón anda muy sospechoso Primero se deshizo del detective diablo Y ahora con que quiere guardar los robots ¿Será que este Nick Fury es malo? ¿Será que lo compró la mafia del poder? ¿Se habrá hecho turbo? No lo sabemos Pero agárrense perros Porque durante todo este capítulo Debbie recuerda que aún anda por ahí El traje que Omni-Man usó El día de la muerte de los guardianes Lo encuentra y se lo lleva Con aquel sastre de superhéroes Que lo analiza Y con las pruebas concluye Que efectivamente Su esposo mató a los guardianes del globo Decepcionada Debbie se pone a tomar Y después de evitarlo toda la noche Confronta al Omni-Man por la mañana Y lo corre de la casa ¡Ya valió madre! Mientras todo esto pasa Mark sigue con sus problemas amorosos Y decide contarle a Amber Su verdadera identidad ¡Pero! Todos esperábamos que la muchacha se sorprendiera ¡Pero no! Resulta que ella ya sabía Que su hombre era superhéroe Y sigue molesta Porque lo que más le dolió Es que Mark le mintiera Confundido El Invencible se va volando Y busca a Eva Para ver si le da uno que otro Consejillo ¡Ay el amor! Por cierto La Eva ya no vive en la ciudad Ella se la pasaba peleando Con sus padres Porque consideraban Que perdía el tiempo En su trabajo de heroína Harta de que la anden juzgando Se sale de su casa Se hace una casita en el bosque Y hace lo que ningún otro héroe Plantar arbolitos Detiene arbolitos Ayuda con las cosechas Y sobre todo Escucha los problemas sentimentales De su compa Otro que tiene conflictos amorosos Es Robot ¡Sí! Escuchaste bien Resulta que este tipo También tiene una identidad secreta Su verdadero yo Es este tipo Metido en un contenedor Los robots Que hemos visto durante la serie Son extensiones de su conciencia Robot se ha enamorado De la Monster Girl Y en un intento Por ser un niño de verdad Un niño de verdad Los pitufos que clonan Los Mowler Los cuales con el ADN de Rex Crean a este niño Lo malo es que no pueden Pasar la conciencia De este robot original Al niño de verdad Por lo que en teoría El robot versión contenedor Morirá Y este nuevo Continuará con su legado Es así como nace Rudy Un niño extremadamente inteligente Que se presenta Ante los guardianes del globo Y luego a su amada Revelándoles a todos El camino que tuvo que pasar Para transformarse En un niño Me aburro Bueno bueno ya No hay tiempo Para estos conflictos amorosos Porque Omni-Man Descubre que Cecil Todo este tiempo Lo ha estado espiando Así que finalmente Se desenmascara Como el villano Que siempre ha sido Mata a todos los agentes Especialmente a este La mano derecha de Cecil Y se lanza a buscar a Mark Debbie busca al Nick Furias Para contarle que Nolan Fue quien mató A los guardianes del globo Y este nos vuelve a revelar Que ya sabía Solo quería convencerse De alguna forma Que Omni-Man Tuvo una muy buena razón Para matar a los defensores De la tierra Pero ya no hay tiempo Para resolver misterios Porque este superhombre Anda desatado Cecil comienza la guerra Contra Omni-Man Y comienza la destrucción Y el Nick Fury viejo Le pone chingos de obstáculos Al superhombre Te tiene explosivos Un láser mamalón Le manda uno de los cyborgs Del Sinclair Etcétera, etcétera Lo único que más o menos Lo entretiene Es un pulpo gigante Eva y Mark Presienten que Y son ellos los primeros En encontrarse con Nolan Mark rápidamente Ayuda a su padre Mientras Cecilia Ordena a Eva Atómica Que se refugie Con los guardianes del globo El monstruo tentáculo Se es derrotado Pero en este momento Reaparece nada más Y nada menos Que uno de los guardianes Del globo Originales Inmortal Inmortal Así es, amigas Tampoco entendí Nada Yo les explico Los pitufotes Durante toda esta serie Enduvieron muy ocupados Escapando Creando clones de niños Y desenterrando el cuerpo Del inmortal Al cual revivieron El inmortal Se un pie recontra cabreado Deseando venganza Contra Omni-Man Por eso voló y voló Hasta que encontró Al superhéroe traidor Inmortal Y Nolan pelean Y el viejo Barbón Se defiende bastante bien Miren hasta logró Estimar los ojos Del superhombre Pero al final otra vez Es brutalmente Derrotado Se grito Invencible está en shock No puede creer Que su padre Ha matado a un guardián Otra vez Así que no lo golpea Creyendo que Nolan Está poseído O algo así Omni-Man lo saca De su error Y decide contarle Toda la verdad ¿Quieren oírla? ¿Quieren oír la verdad? Díganme si sí o no Porque si no Mejor ya acabo el video Bueno pues ahí les va Omni-Man si viene de un planeta Llamado Biltrum Pero no es el planeta protector Que Nolan había contado Biltrum está formado Por una civilización perfecta Que en algún momento Decidió aniquilar A sus habitantes más débiles La masacre fue brutal Y cuando el proceso terminó Biltrum solo contaba Con la mitad de su gente Pero los que quedaron Fueron seres extremadamente poderosos Soldados de elite Ultra recontra Otra mamadísimos Que formaron al mayor imperio De la galaxia Los Biltrumitas Estos tipos Decidieron convertirse En el único imperio Así que se pusieron A conquistar miles de planetas Nolan Nació en esta dictadura Y como los Biltrumitas No se daban abasto Para conquistar Tanto astro Emplearon un nuevo sistema Mandaron soldado A cada planeta Para primero debilitarlo Y ahora sí Conquistarlo Nolan fue mandado a la tierra No para protegerla Sino para conquistarla La única razón Por la que detuvo Su misión por un par de años Fue que tuvo un hijo Y quería estar seguro De que Mark Tenía poderes como él Para poder unirlo A las fuerzas de Biltrum Ahora que ya está seguro Nolan ha decidido Preparar la tierra Para ser conquistada Mark no puede creerlo Primero llora Porque su padre Le ha mentido Y luego trata de hacerlo Entrar en razón Diciéndole que él lo ama Y su mamá también Huepos Nolan no solo es un villano Tiene el corazón tan podrido Que hasta se refiere a Debbie Su esposa Como si fuera una mascota Desgraciado Mark trata de detener A su padre A punta de chingadasos Y Omni-Man trata de convencerlo Primero devolviéndole los golpes Y segundo Matando humanos A lo imbécil Mato a unos pilotos Y luego a chingos De gente en el metro Para demostrar Que los Biltrumitas Viven miles de años Y no vale la pena Morir o pelear Por seres humanos Tan débiles Y que seguramente Morirán cuando Mark Luzca de 30 años Comienza así La batalla final A pesar de que claramente No es rival para su padre Mark no se da por vencido Y al ver que no puede convencerlo Omni-Man decide matarlo Y comienza a golpearlo Y a golpearlo Y a golpearlo En la ladera de una montaña Y mientras Mark Apenas respira A Nolan se ve claramente Un momento especial En la vida de su hijo Cuando este andaba Jugando béisbol Debbie le dice a su esposo Que Mark es suyo Y pueden formarlo Como ellos quieran Descubriendo así El valor de la humanidad En su hijo Esa chispa fugaz Que nos da felicidad Y sentido En el presente Nolan se detiene Y al ver a su hijo Molido a golpes Comienza a sentir un poco De remordimiento Omni-Man le dice a su hijo Que él va a durar Cientos de años Que va a presenciar Como con los años El planeta Tierra Llegará a su extinción Que va a ser testigo De como los seres humanos Tan insignificantes Se van a desvanecer Con el tiempo Como si fueran polvo Todo y todo lo que conoces Se va a morir ¿Qué vas a tener En 500 años? ¿Qué vas a tener Después de tanto tiempo? Le pregunta Con este argumento Nolan se quiebra Y arrepentido Por primera vez En su existencia Abandona el planeta Mientras llora Dirigiéndose a No sabemos Dos de chingados Cecil llega otra vez Al final Y rescata a Mark De la montaña Y lo cura El tiempo pasa Y el mundo ha cambiado Perdió su símbolo De la esperanza Y los guardianes Hacen todo lo posible Por ayudar a toda la gente Afectada por la pelea Por el tiempo Mark se recupera Y Cecil demuestra Instalaciones mamalonas Donde se está trabajando En maneras de evitar Un ataque a Viltrumita Entre ellas Revivir otra vez Al inmortal Órale El inmortal Ese no más No se muere Ha de ser como el chabelo ¿No? Es que así Son eternos A mí me interesaría saber Cuál será la dieta De estos seres Tan inmortales Cuál será Que comerán Unos taquitos de c*** Mark vuelve a su casa Y es visitado por la Eva William y Amber Que ahora sí Quiere volver con él Todos juntos Se van por unas hamburguesas Y en eso andan Cuando el joven recibe Una llamada de Cecil Para atender Una amenaza espacial Que resulta ser Allen de nuevo ¿Se acuerdan de? ¿De el evalador alien? Este viene a advertir a Mark De la presencia De un Viltrumita En la tierra Nuestro héroe Le cuenta todo lo sucedido Y Allen responde Que la coalición de planetas Busca precisamente Detener a los Viltrumitas Y que es bastante curioso Que uno de ellos Haya abandonado su misión Pues los Viltrumitas No se dan por vencidos Con nada Ellos son implacables Todavía quedan Muchas amenazas Por enfrentar Los parásitos de Marte Ya están incontrolables Los Mauler Volvieron a la cárcel Los aliens nuevamente Quieren conquistar la tierra El titán Ocupó el puesto Del gángster robot El viejo león Sigue por ahí Y Cecil Anda armando Un ejército De cyborgs ¿Qué amenaza Enfrentará a Mark primero? ¿Qué vas a hacer Invencible? Finishing my school I guess Y ya Que se acaba esta historia De superhéroes Bien pechudos A mí me encantó Y a la gente también Tanto que hicieron Miles de memes De este momento icónico Como este 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 otro Este Este Chingos y chingos Y chingos De memes Uno mejor Que el otro Hasta hay versión Del señor del bigote Versión pelusa caligari Y versión estafador De youtubers En fin Todos esperamos La segunda temporada De esta historia mamalona Que seguramente llegará En dos años Jaja Que mundo Fin Así es amigos Muchos memes Mucha diversión Mucha guasa Mucho relajo Mucha jiribilla Como dijimos Espero que te haya gustado Este video Te haya divertido De la parte de abajo Te hayan con mis twitter Facebook Y también instagram Yo me despido amigos Muchas gracias Bye Chicos Ha terminado el video Ha estado muy bueno Muy divertido Déjenme decirles algo Antes de que se retiren Voy a pasar lista Yo también he hecho Una video reacción Al último episodio De invencible Se los voy a dejar Por aquí una anotación Y también un video dig De las mejores escenas De Ogniman Con la música Que usa Jorge En sus videos El ultra violento Exacto Aquí se los voy a dejar Por si quieren ir a verlo Y nada más Me ha gustado bastante El resumen Como siempre muy divertido Ya les he dicho El mayor humor O lo que me da más gracia Está en los textos Así que yo leyendo Durante todo el video Soy feliz Así que Si el video les gustó Por favor Dejen un buen like Suscríbanse Y activen la campanita Para más video reacciones Y más fe de wolf Chicos Dejenme en los comentarios Ya saben Sus recomendaciones A futuros videos Canales de resúmenes Lo que ustedes quieran dejar ahí Y nos vemos En otra oportunidad ¿Ok? Cuídense mucho Puse mascarilla Nos vemos en un próximo video ¡Chao!